Me baila guapa la seca, con el mundo en patilla, en la discoteca Puta Reli Me baila guapa la seca, con el mundo en patilla, en la discoteca Porque somos bandidos Dembow, 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 dembow Me daqueo, me daqueo, me daqueo, me daqueo, me daqueo Preparate, de breve, preparate, pilotea, preparate, de breve, preparate, pilotea, prepárate Tu es personal, promete que a nadie vas a hacérselo Pidí de que tú hablas, estoy hablando del helicóptero ¡El helicóptero corre con espinacas! Taca, 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 t Esta noche yo juego con tu cola, pa'lante y pa' atrás, porque está todo viola. Esta noche yo juego con tu cola, pa'lante y pa' atrás, pa'lante, pa' tra' tu cola, pa' tra' tu cola. Tu cola, tu cola, está todo viola, pa' tra' porque está todo viola. ¡Oye! Eso está bueno. Hasta que en el puta no disfruta. Si te da, entonces mandale fruta. Por delante y eso me está, me está, me está, me está, hasta que la puta lo disfruta, hasta que la puta lo disfruta, hasta que la puta lo disfruta, me está, me está, me está creciendo el tono. A Mirdale Daily móvel Danfina PAMY DALE DALE MUEVLE Danfina primer D K que他的 nous Un final